Perro de Guerra Hoy perdí, pero la victoria es que me llevo un grato sabor de boca, el público se queda con un grato sabor de boca de mi lucha Y al final de cuentas, gane o pierda, lo que me interesa es que gane el público, y creo que el público hoy vio buena lucha Hablando del público, ellos ya querían verte, el público de Puebla sigue la carrera de Perro Negro Junior desde Colisajo a Calco Sí, 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 nada más que sabes qué, ya me habían invitado dos veces, pero por lo de la pandemia que se suspendía no se pudo Pero afortunadamente ya tenía la fecha disponible y mira, contento, agradecido, me encanta venir, esta tierra es la que vio nacer a mis papás Entonces yo quiero mucho a Puebla, y qué mejor que presentarme aquí en Puebla con estos Lucha Promociones Oye, lo más bonito, con un gran repertorio de llaves, contra llaves, lances, toda una combinación Sí, mira, es que hubo de todo, ya veo lo que me caracteriza, yo he visto al chavo luchar por video, es aéreo, entonces vamos a juntar todo y mira Hicimos una buena lucha, buenas llaves, buenos castigos, buenos golpes, contento, qué te puedo decir Mientras haya compañeros así, mientras haya rivales así, va a haber verdadera lucha libre Finalmente, Perro de Guerra, ¿buscarías una revancha o Boroni cuenta nueva? No, con todo gusto, si quiere una revancha, con una revancha, si la quiere aquí o la quiere en mi terreno, coacalco, el Estado de México, la Arena de Victoria, donde quiera, no tengo ningún problema, claro que sí Y si es con otros rivales, también adelante Finalmente, un mensaje para la afición Muchas gracias por creer en su servidor, muchas gracias por siempre apoyarme, por seguirme a donde voy, por corear mi nombre Mientras Perro de Guerra Jr. está arriba del cuadrilátero, va a haber lucha libre Gracias a toda nuestra afición Gracias por ver el video